... Sí, realmente hoy es nuestra fiesta, hoy es el Día de José de Paz y estamos todos juntos, todos unidos para festejarlo y es lindo ver al pueblo feliz, me gusta verlo feliz sé que hay algunos problemas pero vamos para adelante tenemos que empezar con mucha esperanza para que nuestro pueblo esté bien vemos muchas obras, ampliación de la universidad bueno, hay escuelas que se están haciendo sí, estamos con 6 escuelas, los 6 hospitales nuevos realmente vamos a tener antes del fin de año la grata inauguración de todos los hospitales son 6 vamos a tener salud y vamos a revolucionar la salud de José de Paz como lo pensamos hacer desde el principio del año todas las obras se hicieron desde el principio del año ahora a partir de febrero la Butler, la avenida Perón calle, la avenida Perón, Altuve, hemos hecho la Miguel Ángel en el fondo de Sol y Verde hemos trabajado mucho por nuestra gente yo pienso que nos pusieron para trabajar y ahí estamos trabajando así que si Dios quiere y todo sale bien pienso que antes del fin de año estamos inaugurando 27 obras usted tiene debajo de la mango algo que quisiera hacerlo, lo dijo en varios momentos y que son el tema de las cloacas Sí, cloacas y agua corriente tenemos estos tres próximos años firmado con AISA para que se concreten así que José de Paz que no tenemos prácticamente ni agua corriente ni cloaca yo pienso que José de Paz va a salir hacia adelante y vamos a crecer muchísimo en estos años ¿La planta va a estar ahí en el fiador? No, la planta no va a estar en el fiador, la planta va a estar en un terreno que ya compramos compré cuando empecé esta nueva gestión este año compramos 30 hectáreas para que estén las plantas allí En relación con la provincia vemos que está muy bien Es buena y necesaria, con provincia y nación tenemos que estar, tenemos que gobernar estamos todos juntos, por la paz de la gente, tenemos que estar todos juntos Por último el mensaje, ahí están todos los vecinos de José de Paz mirando A los vecinos de José de Paz decirles que tengan esperanza y que con mucha fe porque vamos trabajando y estamos trabajando muchas horas por día para sacar a José de Paz adelante vamos a salir adelante, eso sí se lo puedo prometer porque ya este año vamos a inaugurar las 27 obras que prometimos ¡Gracias!